Aquí estamos de nuevo, ahora les voy a presentar a un compañero de profesión, se llama Roberto Tuñón. Hoy Roberto se considera un diseñador frontend y que combina bien tanto el diseño funcional con el enfoque al usuario como la maquetación web y la creación de temas de WordPress a medida. Así un poco multiusos ¿no? Vaya amistad. Yo digo lo que he investigado, he investigado como a todos. Pero dicho todo ha seguido, parece mucho. Sí, parece. Bueno, tiene que ser un diseñador común, sazonado con mucha web y flipado con la tecnología en general. Nos va a hacer una exposición de sobre qué es el marcado semántico, qué posibilidades nos ofrece y por qué es importante. Así que adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, yo estaba un poco escuchando la charla anterior y que sepáis, los que llegáis en esta sala, que esto va a ser mucho más light ¿vale? O sea, vamos, no llego ni a la suela. Pero bueno, a ver, vamos a intentar que sea interesante ¿vale? El enfoque un poquito es, pues como veis, semánticamente hablando no, escribiendo, qué coño, porque en realidad es lo que más toca, escribir. Pero bueno, era una manera de llamarlo, no semánticamente hablando. Esto, bien, ya controla la presentación. Pues nada, es básicamente esto, en resumen. Es una reflexión sobre la creación de contenidos en WordPress ¿vale? Cómo un poco podemos mejorarla, enriquecerla, hacerla un poco más amena ¿vale? Porque tenemos un montón de herramientas dentro de WordPress estoy hablando. Lo primero, un pequeño disclaimer ¿vale? Nada de lo que vais a escuchar en los siguientes 20 minutos es verdad ni es mentira. Es nada más que mi opinión. O sea, creo que como la de todos. No soy ningún gurú. Voy a decirles, además, he querido meter tantas cosas que no me va a dar tiempo a decir una parte de ellas, con lo cual va a ser todo muy a saco. Y encima, pues eso, ni soy gurú ni tengo la verdad suprema. Con lo cual, rebatirme todo lo que queráis y mandarme al cabajo cuando queráis ¿vale? Que es lo chulo del tema. Bueno, empezamos con una pequeña ristra de definiciones ¿vale? ¿Qué es semántica? Pues resulta que hay una rama del conocimiento, hay una disciplina que se dedica a estudiar el significado de las cosas, sobre todo de las lenguas ¿vale? De las pequeñas unidades del lenguaje o de la lengua, mejor dicho, y sus combinaciones. Y me parece apasionante de por sí, por eso lo quería remarcar. De ahí pasamos a qué es web semántica. Pues en base a eso podemos introducir el concepto de que la web puede ser más o menos semántica. Y lo que normalmente se llama web semántica es un conjunto de, en mi día, por si encima pone tecnologías, pero más bien es un conjunto de proyectos ¿vale? Que tienen entre la V3C y otras organizaciones para intentar hacer que la web sea más entendible para las máquinas. Ojo, a que flipas con esto ¿no? Porque no es para las personas, no es para las máquinas, pero en el fondo es para las personas. Porque todo lo que hagan o les vaya mejor a las máquinas, al final nos va a ir mejor a nosotros. Es decir, las máquinas de Google que rastrean tu web y que la indexan, si la entienden mejor y saben de qué partes de contenido hay y demás, te va a venir bien. Luego, para todo aquel que tiene algún tipo de limitación y no puede usar la web como la usamos los humanos estándar, digamos, pues siempre necesita una máquina que le ayude ¿vale? Por ejemplo, un invidente usa un software de lector de pantalla y demás casos ¿vale? Pues para esos softwares es muy importante también que la web esté, ¿no? Una página web esté bien marcada y bien distinguido las partes y bueno, lo que es cada bloque ¿de acuerdo? Por ahí ganamos un poco todos ¿vale? Ahí pasamos a definir muy brevemente por si hay alguien en el entorno que tiene alguna duda de qué es HTML. Todo lo que hacemos se basa en HTML porque al final nuestro WordPress escupe HTML ¿vale? Y todo lo que manejamos dentro de nuestro contenido, nuestro editor de contenido es HTML al fin y al cabo. Y bueno, que sepamos que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado, muy bonito por cierto, porque sirve para marcar las distintas partes que tiene un documento que son, que si un título, que si un párrafo y demás y ahí vamos a ir precisamente. Entonces, el HTML con la evolución se ha ido haciendo cada vez más semántico, introduciendo etiquetas como todas estas que tenemos aquí ¿vale? Pero muchos a este punto ya me diréis ¿y a mí qué me cuentas si yo uso WordPress? ¿vale? O sea, ¿para qué tengo que saber yo todo esto? Bueno, pues sí y no. Es decir, le daría la razón a quien diga esto en gran medida ¿vale? Pero no del todo. Porque sí, si tú ya estás hablando WordPress y no estamos hablando de que desarrollas temas ni nada de eso, porque para eso me gustaría hacer otras charlas ¿vale? Que es un poco a lo que me dedico, pero esta es un poco para todo el mundo, para cualquiera que use el editor de contenidos ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en el caso de que tú tienes un WordPress, ya tienes un tema elegido y solamente usas el editor de WordPress para generar contenido. Pero aún así, tienes un montón de cositas que puedes cuidar dentro de, ¿sabes? Dentro de ese uso del editor puedes cuidar un montón de cosas. Por eso sí que aplica. El editor de contenido te ayuda, es una herramienta que te ayuda a marcar tu contenido, perdón, que se me hace un auricular, a marcar el contenido y a introducirlo y a marcarlo con HTML ¿vale? Lo más semánticamente posible. Da igual que sea un editor que otro, ahí abajo tenemos la lista y da igual que sea el antiguo que Gutenberg que el constructor visual. Yo me voy a centrar en Gutenberg que para mí es a día de hoy el estándar. Pero el caso es que da igual que editor uses, lo que estás haciendo es meter contenido y marcarlo y lo que puedes aprovechar sus posibilidades lo más posible. Eso que sale ahí abajo como pequeña nota es real. Yo he visto muchos artículos, muchos contenidos en WordPress que son un conjunto de párrafos y negritas nada más. Todo esto de hecho viene, me gusta hacer un poco lo del inciso, de que, claro, porque por otro lado muchos me diréis, ¿qué hace un diseñante hablando de esto? Es que resulta que, y muchos diseñantes que puedan estar viendo esto quizás me den la razón, resulta que al final somos los diseñantes los que acabamos tocando esto. Es así. O sea, el proyecto de turno, aparte de diseñar la interfaz y más o menos implementarla y quizás hacer la parte CSS, que yo en mi caso también me encargo en la mayoría de proyectos y demás, al final, ¿quién va a cuidar un poco el contenido de aquella sección que lo que es la interfaz ya está creada y maquetada? Pero, claro, hay que darle un poco de mismo. Aquello sería mejor una lista, lo otro necesita que sea un H2 en vez de un H3. Entonces, aquella cita podemos ponerla como cita y sale renderizada con los estilos que hemos creado. Ese tipo de cosas al final muchas veces nos las comemos los diseñatas de ahí, que esté yo hablando de esto aquí, ¿vale? Aunque quería explicar esto porque es un poco curioso. Vale, entonces, por ejemplo, estas dos cositas, estos dos ejemplos. Es el mismo contenido, ¿vale? Que es contenido fake, ¿vale? Y vale que es un Loren Ibsen. Pero es el mismo contenido, lo que tenéis a la izquierda que lo que tenéis a la derecha. ¿Cuál preferís que quede? ¿No? A esto vamos, a que intentes aprovechar un poco las herramientas de HTML que te ofrece WordPress a través del editor para hacer un poco el contenido más así, ¿vale? Bueno, va de esto y de dar caña un poquito en varias cosas que he visto que se usan demasiado, ¿vale? Así que, venga, vamos un poco a saco, a hacer un repaso de cosillas. Lo primero y lo más importante, yo creo, títulos. Los títulos son una etiqueta de HTML que sirven para hacer títulos headings encabezados, es como se llaman en el editor nuevo en Gutenberg, ¿vale? Y tenéis todos esos que veis ahí. El primero de más arriba es el más importante y el último de abajo es el menos importante. Entonces, esas Hs, ¿no? Que hablamos siempre un poco en el mundillo. Hay que cuidar las Hs un montón. Hay que tener una estructura lógica para las Hs, ¿vale? Esto sería un ejemplo de una estructura medianamente lógica. Vamos a hacer un ejemplito muy rápido, a ver si no me lío demasiado. Pues, imagínate que vamos a escribir un artículo sobre el apareamiento de las truchas en otoño, por ejemplo. Pues, el apareamiento de las truchas en otoño sería el H1 que vemos ahí arriba, ¿vale? Luego empiezas a escribir, ves que hay un parrafito ahí. Y luego ya vamos a decir que tú ya tienes tu esquema para el artículo y tienes, bueno, pues dentro de este artículo tengo que hablar del comportamiento de la trucha en otoño y del comportamiento del trucho en otoño. Son dos grandes epígrafes, ¿vale? Y dentro del comportamiento de la trucha, pues a lo mejor tienes otro subepígrafes que es, ¿por qué la trucha nada más hondo que el trucho? Por ejemplo, bueno, pues el comportamiento de trucha y trucho respectivamente serían dos H2, como ves ahí. Empiezas a escribir un parrafito y luego hay un H2. Luego sigues escribiendo. Luego tendrías un H3 que es, ¿por qué la trucha nada más hondo en otoño? Y luego ya vuelves de nuevo a un H2 porque ha sido de nuevo, o sea, ha salido al epígrafe del comportamiento del trucho. ¿Me explico? O sea, tú tienes que tener tu contenido esquematizado y saber qué es más importante y qué va dentro de, o sea, qué, digamos, es un subepígrafe, un subtema del tema que estás tratando y categorizarlo con los títulos como corresponde. O sea, H2 y dentro H3 los que quieras y luego otra vez H2 y dentro H3 los que quieras. Y si dentro de un H3 hay algo, pues un H4 y así sucesivamente. No me enrollo más porque puede ser muy largo, pero creo que he hecho una idea de cómo deberían manejarse, ¿vale? Sobre todo, pues eso, intentemos hacer mejores los encabezados. Si digo esto, precisamente es porque en mi experiencia creo que muchos me pueden dar la razón. He arreglado los encabezados de un montón de sitios web que tenían, digamos, poca lógica, llamémoslo así. Y aparte de esto, es una cosa que yo sepa, yo no soy SEO, no sé nada de SEO, soy aficionado y oyente lejano, pero que yo sepa a Google le encanta lo de los Hs. Lo de los Hs bien cuidados, quiero decir, con lo cual creo que ganamos en muchos sentidos. Y, por cierto, también los lectores de pantalla se guían un montón por esta estructura de documento que planteas a través de los títulos, con lo cual es muy importante para todos, ¿vale? Aquí tengo unos pequeños apuntes que me gustaría siempre, como hemos dicho, no elegirlos por su estética, que es algo que se hace muy habitualmente, elegirlos por su orden jerárquico. No usar los seguidos, eso es una manía que yo tengo, pero yo creo que esta tiene una, o sea, hay pocas razones para que tú tengas un H2 y justo detrás un H3. Normalmente cuando tienes un H2 escribes, hay contenido, texto, imágenes, una lista, lo que sea, y luego ya viene un H3, ¿vale? Hay pocas razones, pocos casos en los que tengas que tenerlos seguidos. Y una cosa ya más periodística, no se usa punto final en los titulares. Señores, que es que lo he visto un montón de veces, no se usa punto final en los titulares, queda bastante feo, además. Hay gente que incluso en el título del post lo incluye. No deberíamos usar, mirar los grandes medios, los periódicos a nivel histórico, nunca han usado puntos finales en los titulares y destacados. Vale. Ah, un pequeño truquito. Cuando lo he puesto aquí, pero va a poder aplicar a todas las etiquetas que vamos a explicar en adelante. Cuando queréis que dentro de un título, ojo, en el título del artículo no, ¿vale? Pero en los bloques de Gutenberg, cuando queréis hacer una nueva línea dentro de, por ejemplo, un H2, es que quiero todas estas palabras en el H2, por cierto, tienen que ser lo más breves posible, pero quiero todas estas palabras, pero las quiero en dos líneas. Pues shift enter. Te hace una nueva línea, lo que añade es una etiqueta BR, ¿vale? Pero eso queda dentro del mismo bloque, del mismo H2, párrafo o lo que sea. Bien. Truquito aplicable a todos. Bien, vamos a las listas. Las listas son súper útiles. De hecho, la gente que maquetamos web creo que nos enchotamos demasiado con las listas, nos encantan. Pero para todo el mundo son útiles. Hay esas dos tipos que veis ahí. UL y OL. Unordered list y ordered list. Se pueden usar, perdón, que me ha saltado una, pues se pueden usar para todo lo que queráis. Pero están pensadas, ojito, para enumerar términos, objetos, conceptos. ¿Qué os parece que tiene todo esto en común? Que son breves, coño, que son breves. O sea, las listas son para cosas breves. Y es que hay casos como estos que he visto. O sea, yo tengo visto un artículo, una página de WordPress de 600 y pico palabras, tampoco tan larga, ¿no? Podría ser de 2.000, pero aún así, 600 y pico palabras metidas en una OL porque querían hacer el ejemplo que veis a la izquierda. Es que me viene bien que esto era de cuando no había Gutenberg, se usaba el editor clásico y te dejaba meter dentro de una lista tanto títulos como imágenes y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que gracias a Dios Gutenberg ya no permite eso. Gutenberg, en una lista no puedes ni hacer saltos de línea, que yo recuerdo, a no ser con el shift enter, pero no nuevos párrafos, ni puedes meter títulos, ni puedes meter nada, lo cual está muy bien, ¿vale? Y es que, por ejemplo, lo que habéis elegido se puede solucionar como lo veis a la derecha, ¿vale? Pero sobre todo quedarnos con que una lista es para solo contenidos breves. Breves, solo cosas breves, la lista de la compra, la lista de las pelis que viste el año pasado, la lista de libros por leer, pero no para contar tu vida en los ítems de la lista. Vale, las citas. Yo creo que son unas de las grandes olvidadas en WordPress. Joder, molan un montón las citas, son súper chulas. Es un bloque de HTML pensado, o sea, perdón, es una etiqueta de HTML convertida, por supuesto, en bloque de Gutenberg, que está pensada para trozos de texto que son citas, ¿vale? O sea, coño, qué obvio, ¿no? Lo que acabo de decir. O sea, que vienen de otra fuente. Pues puede ser una frase del Quijote o aquella definición del iPhone de un blog de tecnología que te mola un montón. El caso es que como es un literal que no es tuyo, lo pones en una cita y tienes un huequecito abajo en Gutenberg para ponerle el nombre del autor o fuente, con lo cual usemos más las citas. Esos son los dos estilos que te permite Gutenberg, que tiene dos modalidades. Todo depende del CSS con que los pintes, evidentemente, pero el caso es usarlos, ¿vale? Imágenes. Otra cosita que quiero ir muy rápido porque aquí hay mucho mondongo, pero yo estoy contento porque gracias a esta charla me he enterado por fin, o sea, me he conseguido aclarar de una duda que arrastraba durante años, ¿vale? Las imágenes pueden ser mucho más semánticas de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando utilicemos esos campos que están ahí numerados, el alt, el title, el caption, el description, que están asociados a la imagen, que el WordPress te los deja el editar desde aquí. Si estás en la biblioteca, ves lo de la izquierda y si estás en el editar la imagen, ves lo de la derecha. He puesto los dos porque ves que cuando estás en editar la imagen, en la descripción tienes un editor que puedes poner negritas y demás, porque en ese campo se aceptan, ¿vale? Entonces, esto es el resumen de para qué sirven. El alt es un texto muy importante que es cuando no se carga la imagen o cuando el usuario no puede verla, se muestra ese texto y debería ser descriptivo de la imagen. La leyenda es como el pie de foto de la prensa escrita de toda la vida, o sea, que suele ser un contenido complementario, algo que te explique en qué contexto está esa imagen, pero ya no tanto describir lo que hay en ella. Y el título y la descripción se usan en la página de attachment, ¿vale? Nada más. Entonces, pues nada, seguimos. Es que voy un poco a saco porque he hecho la presentación muy larga, ¿vale? Entonces, voy, viene, 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 si acaso al final me relajo. Venga. Los links. ¿Y qué nos va a contar este de los links, no? Menuda el chorro, hacer links. Ya, vale, sí. Los links, esta es la definición, es una tontería, todos la conocemos, pero señores, hagamos los links con un texto lo más relevante posible, por favor, porque estoy de links que ponen aquí o enlace o cosas similares hasta el gorro. O sea, y también de lo de abajo. El ejemplo de abajo a mí tampoco me gusta nada. No digo que sea incorrecto. Estas X no quiere decir incorrectas, quiere decir que a Roberto no le gustan, ¿vale? Pero incorrecto is nothing, ¿vale? Pero, coño, podríamos darle un poco de vidilla a las cosas si hacemos este tipo de prácticas. Y soltar la URL súper fea ahí directamente para que sea link es chungo. Y poner una key es casi peor. Lo difícil que es clicar en una key, sobre todo si estás en un móvil. Sin embargo, si hacemos que 4 o 5 palabras sean el link y de paso tengan sentido. Vale, las tablas. Esta es súper breve. Solo se usan para datos tabulados. Solo se usan para datos tabulados. No hay más que decir. No se usa tablas para nada más que para datos tabulados. Creo que esto lo tenemos superado. Hay también unos bloques de texto preformateado que son muy chulos en Gutenberg y que nos sirven para hacer cosas como esta, versos o código, ¿vale? Lo que tienen de curioso que hay que quedarse con ello es que aquí sí que se respetan los saltos de línea. Es decir, dentro del mismo bloque tú metes un salto de línea, no tienes que hacer ningún truquillo de shift y se respeta. O dos saltos de línea o los espacios intermedios que quieras para poder hacer poesía, por ejemplo, o código o lo que sea. Bien. Ping, 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 ping. Llegamos a un pequeño refreno casi al final en el que dejo de hablar tanto de bloques de Gutenberg y vamos más a esto. A que la gramática y la ortografía, o sea, cómo escribes, cambia el significado en muchos casos, ¿vale? Todos sabemos el ejemplo de lo que cambia el significado en una coma. Pues, cosas similares. Uso de mayúsculas. Señores, todo esto en español, por supuesto, ¿eh? Yo no sé si, me parece que en inglés es bastante similar, pero las mayúsculas sostenidas, ¿sabéis que existe el concepto de mayúscula sostenida? Yo cuando lo descubrí me encantó. Es como se hablaba en los chats, ¿sabes? Hace años, como hablábamos en el Messenger hace años, a veces, ¿vale? ¿Y qué pasa en contexto de un internetero con las mayúsculas? Que se conciben como grito, ¿no? Y como troleo, como mal rollo. Entonces, nunca escribas nada entero en mayúsculas. De hecho, la propia RAE te dice que solo se usan en posición inicial de palabra para siglas o acrónimos de menos de cuatro letras. O en palabras o fases. Hay unos pequeños casos que la RAE permite usar mayúsculas sostenidas. O sea, una frase entera o unas pocas palabras seguidas en mayúsculas, pero son casos muy concretos. Pues para un aviso legal en el que justo el texto de la ley que se está aprobando, pues queda permanentemente prohibido fumar en la zona, por ejemplo. Y eso podría ir en mayúsculas, pero todo el resto del documento no. Con lo cual, yo ya sé que nadie escribe un post entero en mayúsculas, pero sí que, por ejemplo, mucha gente escribe los titulares enteros en mayúsculas porque le parece que quedan mejor. Si te parece que quedan mejor, eso se puede solucionar por CSS, pero no lo escribas en mayúsculas por dos razones. Bueno, más bien por una. Si tú lo quieres en mayúsculas, en ese momento lo estás solucionando al escribirlo en mayúsculas. Pero cuando quieras cambiarlo, desde CSS no podemos, porque CSS la conversión la haríamos de la línea entera y no podríamos respetar la mayúscula inicial. Sin embargo, si lo has escrito de manera natural, con una línea CSS súper simple, lo mostramos en mayúsculas. El día que quieras cambiarlo, se quita ese CSS y tu texto es natural. El que está guardado en la base de datos debería ser natural. Y ahora, ya las dos últimas cositas, que creo que estoy al borde de mi tiempo, que me encantan, que son el uso de la cursiva y la negrita. Voy a intercalar entre las dos diapositivas porque me molan un montón. ¿Para qué es la cursiva? La cursiva es distintiva. ¿Y para qué es la negrita? Es enfática. ¿Por qué hay diferencia entre estas dos? Yo mismo, ojo, que he descubierto cosas haciendo esta charla. Distintiva. O sea, la cursiva vale para distinguir entre dos tipos de textos distintos, pero no es lo mismo que enfatizar. Es decir, que estoy hablando y nombro el nombre de Star Wars 3, que la vi ayer, pues Star Wars 3 es cursiva. Que vengo hablando del capítulo, no sé qué libro que me leí el otro día, el nombre del título del capítulo es cursiva. Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Como dicen en The Wire, y The Wire sería cursiva. Luego también extranjerismo, todo tipo de palabras, ¿sabes? Cuando metemos una palabra sajona en nuestro idioma, se lo animos a podos, todo lo que tenéis ahí, ¿vale? Todas esas cosas deberían ir en cursiva, pero no en negrita, porque no queremos enfatizarlos. ¿Sabes? Es muy típico en un sitio web, el que sea, pero normalmente corporativo, que cada vez que se ponga el nombre de la empresa, se pone en mayúscula, perdón, en negrita. No, coño, se pone en todo caso en cursiva, porque es un nombre propio de una corporación. Pero con esa negrita todo el rato repetida a lo largo de tu sitio web no haces más que cansar al lector. ¿Me explico? Y la negrita, pues un poco más de lo mismo, pero con un uso mucho menor. Es decir, sirve para enfatizar, ¿vale? Con lo cual, cuanto menos enfaticemos, más conseguiremos efecto de énfasis. Y pasa lo mismo que con las mayúsculas. Cuanto menos esquivas en mayúsculas, más enfáticas resultarán las palabras que estén en mayúsculas esporádicamente, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo. Las negritas, que hay gente que le encanta poner, pero frases enteras, párrafos enteros en negrita, o el 80% del párrafo. Una oración con sus dos subordinadas y el sujeto y la coma por el medio y todo en negrita. No, la negrita es para este término. Estos tres palabras que se refieren a un término concreto. Cosas así, ¿sabes? Muy, muy concretas. Y nada, con esto lo dejo aquí porque podría estar hablando toda la tarde, pero esta es un poco la bibliografía. Si queréis, o sea, quiero decir, todo este contenido yo lo he consultado y me lo he sacado de estas fuentes. El libro que referencio abajo no tengo afiliado ni nada de eso, pero me ha gustado poneroslo porque yo lo tengo siempre en mi mesa de trabajo y me encanta. La ortotipografía para diseñadores es la caña y nada, con esto está todo. Si alguien quiere comentar algo, que me diga. Gracias. Estupendo, estupendo. Me ha encantado. Bueno, yo no puedo ser objetiva con esta charla, pero esta charla junto con la charla que tuvimos de Ana Miller es como me voy a coger. Yo al final de los proyectos siempre mando un documento con recomendaciones a los clientes. Voy a coger esta charla, voy a coger tu charla. Voy a meter este documento y lo voy a decir. Sí, sí. De hecho, la idea de esta charla salió un poco de ahí, de darle la vara a un cliente y darle muchos razonamientos para que no escribieran mayúsculas, por ejemplo. O para que no me cambiara los colores o me justificase textos. Bueno, ese tipo le hice como un pequeño dossier de lo que no debería hacer. Y salió un poco de ahí la idea. Pues igual debería normalizar un poco todo esto. Sí, yo, bueno, yo de hecho suelo formatear un post para que la gente un poco vea estos temas. Total, que genial, que no te rayo más que hay más gente que quiere saber cosas. Lo primero que quería decir, que lo he dicho Mardo Torre, y yo estoy de acuerdo, me enfado un montón y las tablas se utilizan por las firmas de mail. Todavía. Bueno, el mundo del emailing es aparte. Yo ahí lo respeto que la usen, porque sabes que no hay manera de maquetar un emailing si no es contable. O sea, es horroroso. Entonces, pero eso es un mundo aparte. Eso nadie lo indexa, nadie lo... Bueno, no sé qué pasará con los lectores de pantalla. Puede que sea una putada. No sé. Pero es un poco... Me parece brutal. Sí. Bueno, vamos con la primera pregunta. Te la hace Diego Pérez Ruanova. Y pregunta, ¿recomiendas usar Markdown de forma semántica? Bueno, a mí me parece... Cuando descubrí Markdown me enamoré totalmente. Ahora llevo tiempo sin usarlo porque no tengo... Hubo un tiempo que lo usé. No tengo una manera... Mira, igual Diego sabe decirme. Una manera de usar Markdown para luego echarlo a WordPress y que quede bien. ¿Vale? Pero sí, sí que lo recomiendo. Me parece fantástico porque Markdown te hace ver qué estás escribiendo como de una manera más... En vez de seleccionar y darle un botón, en Markdown tienes que poner ciertos caracteres antes y después de las partes que quieres marcar. ¿Vale? Para que sea un H2, un H1, una negrita, lo que sea. Entonces, a mí me encanta. Lo uso mucho en Slack, por ejemplo, el Markdown. ¿Sabes? Tú en Slack, si pones guión bajo delante y detrás de una palabra, sale en cursiva. Por ejemplo, eso es Markdown. O sea, es una otra manera de hacer lo mismo. Muy sencilla, en realidad. ¿Sabes? Pero sí, sí, lo recomiendo a saco. A mí me encanta. Yo soy hija del IRC, así que yo estoy de acuerdo. Ahí está. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Nos pregunta Dragonita. ¿Qué opinas de dar espacio entre las letras? A mí no me gusta nada. Puede usarse para cosas muy concretas, en un logo, en un texto que ya no sea texto de por sí. No sé si me explico. Que ya sea, digamos, decorativo. Bueno, puedes tener un titular, un día, una cosa, pero por lo general, tú imagínate maquetar todo un tema de WordPress con espaciado entre las letras. Bueno, ojo, hay que ver también qué tipografía uses. Porque a mí en el pasado alguna vez, no sé si no lo estás de acuerdo, hay tipografías como que te lo piden. Pero porque la tipografía no está del todo bien y viene como súper apretada. Pero lo normal, usando una tipografía medianamente bien normalizada, no debería necesitarse. O sea, no tengo muy buenas opiniones sobre el espacio entre las letras, ¿vale? Yo sí que creo que según los tamaños que utilices. No sé si se refiere a esto o se refiere a... A veces la gente hace de poner una palabra... Ah, entre espacios. ...mayúsculo y espacios. Eso no lo hagas porque la accesibilidad es... Eso es. Ahí está. No, eso sí que no. Ni de coña. Vamos. Eso es casi tan malo como escribir todo en minúsculas. Que yo lo hago en los chats. Bueno, pero eso no... No, eso no es. 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 Bueno, vamos a los siguientes. Un señor que se llama Juanca Díaz y nos pregunta... ¿Cómo ves de necesario el desarrollo y uso de una guía de estilos para el desarrollo de un proyecto web? Pues, total. O sea, cada vez más. Un poco lo que comentábamos al principio. Yo cada vez en más proyectos pienso en hacer esto. Todavía no lo he normalizado como tú dices que has hecho, pero creo que todo el mundo lo necesita. O sea, sobre todo el que sea su primera vez a lo mejor en WordPress o incluso su primer sitio web. Vamos a poner la empresa X que te ha pedido un sitio web y demás. Además del diseño y de una guía de estilos de diseño y tal, habría que hacer una guía de estilos editoriales. Porque en realidad, además, son dos cosas que van como súper juntas, van de la mano. O sea, si te hemos hecho tu súper imagen de marca fantástica y tienes todo súper bien maquetado en tu web, pero luego tiras allí el texto de mala manera, lo copias de Word y lo pegas y está todo con estilos heredados y yo qué sé... Lo justificas. Lo justificas, eso es. Y yo qué sé, haces lo que yo decía, un montón de textos solo con negritas. No tiene títulos, no tiene citas, no tiene nada. Coño, deberías de... Yo creo que cada vez es más necesario esto. O sea, cada vez me refiero a mi mundo. Supongo que hay gente que ya lo hace. Una guía de estilos editorial. Yo creo que sí. Súper necesario. Realización me vais a matar un poco, pero voy a coger una pregunta que he puesto última porque la han hecho dos o tres veces y yo lo acabo de decir. Que preguntan, ¿qué opinas del justificado de párrafos? Nos la dice Francisco José Pérez, nos la dice más gente, ¿vale? Y lo he dicho yo. Es una cosa que quería incluir en la charla, de hecho, y no me ha dado tiempo. No sé si viste... Bueno, yo me siento que he rapeado, ¿vale? Porque he preparado tantas cosas que no me daba, no me entraba. Entonces, he ido toda hostia. Por supuesto que esto era algo que yo quería decir y luego es una de las cosas que eliminé. Ni de coña se justifica el texto. Nunca en la vida. No sé quién coño inventó esto. De hecho, me gustaría, ahora que lo pienso, investigar la historia del justificado de texto. Es el ser heredado del editorial impreso. Sí, pero la edición antigua, o sea, la imprenta antigua no contemplaba esto, que yo sepa. Yo no lo sé. No sé si a nivel de escribas igual sí, porque se estiraban las letras para acabarlas en el mismo punto de la línea. No, sí. Cuando se hacían las dúplicas de, por ejemplo, las Biblias y todo ese tipo de cosas, sí que se hacían unos márgenes que iban con unas proporciones. Bueno, esto es un poco un coñazo de diseñadores, ¿eh? Vale, vale. Pero sí que se hacía. No, pero sí, mola. Bueno, el caso es que a día de hoy, claro, perdón, el caso es que es eso, a día de hoy yo no le veo, o sea, queda muy feo el texto justificado, por mucho que te parece que hace una caja. Es que el texto no es una caja, el texto tiene que tener vida y que tenga irregularidades por la parte derecha, para mí es vida, es fantástico, pero aparte sobre todo es por legibilidad, porque para conseguir que haga una caja perfecta lo que hacemos es meterle más espacio entre letras, entre palabras, perdón, y eso hace que la elegibilidad se pierda. Cuando tú estás leyendo una línea y de repente la siguiente palabra está más lejos que la anterior, o sea, tu mente hace un ritmo cuando estás leyendo, ¿vale? Y cuando de repente rompes ese ritmo, te pierdes. De hecho, hay gente con, es que hay muchas cosas a tener en cuenta. Hay gente con un cierto tipo de, no sé si se puede llamar exactamente dislexia, pero es algo similar, ¿vale?, que les afecta mucho más que a los demás. Ese tipo de cambios del ritmo en el texto. Y, vamos, les afecta, les sienta mal, les hace sentirse mal. O sea, que no es nada bueno el tema de justificado. Tienen muchas razones para estar en contra. Tenemos muchas razones para estar en contra. Bueno, en verdad se me quedan en el tintero muchas preguntas que quería lanzar, pero nos hemos tendido un poco de más. Así que os derivo al Zoom, donde podéis allí seguir agobiando a Roberto con preguntas que había algunas bastante interesantes, pero si no nos comemos al siguiente ponente y ya viene bastante apurado. Así que muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias por la charla y espero que os haya servido a todos. Gracias. Chao. 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 Chao.